Gente, en este vídeo vamos a hablar de un ex azulgrana que ha hecho oficial su retirada. Vamos a hablar del futuro de Lautaro Martínez, del interés de nuevo del Bayern de Múnich en dos laterales derechos del Barça, del futuro de Samuel Umtiti y de otro de los jugadores del centro de la defensa culé, de Ronald Araujo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la insistencia del Bayern de Múnich en fichar a dos laterales derechos del Barça. El equipo alemán está buscando un lateral derecho competente en el mercado para que pueda luchar con Benjamin Pavard por el puesto. El francés no tiene un suplente de garantías en la plantilla y los bávaros no quieren dejar pasar otro verano sin haber fichado un carrilero diestro de cierto nivel. Por ello, hace unas semanas posaron su vista en el FC Barcelona al que esta temporada le van a sobrar los laterales. En estos momentos los culés tienen tres carrileros diestros, Sergi Nodest, Emerson Royal y Sergi Roberto. Por ello, los alemanes preguntaron primero por el norteamericano su favorito y después por el de Reus. Su plan B, el ex del Ajax y el Barça rechazaron hablar de una posible salida y ambas partes parecieron descartar la operación. Por Sergi hubo cierto interés, pero no pasó a mayores y no llegó ninguna propuesta a estudiar. Ahora, semanas después de eso, en el diario AS aseguran que el Bayern ha vuelto a la carga por ambos. Los germanos quieren un lateral y esperan convencer al Barça y a uno de los dos jugadores. En el caso del estadounidense será complicado ya que hasta ahora se ha mostrado muy reticente a dejar el Camp Nou. Su sueño desde niño ha sido triunfar en el Barcelona y su objetivo no ha cambiado, por lo que lo más probable es que su respuesta siga siendo no. No, en el caso de Sergi Roberto cabe recordar que termina contrato en 2022 y es uno de los muchos asuntos pendientes que tiene Laporta. En caso de que no acuerde su ampliación en las próximas semanas, el club siempre ha dejado claro que intentaría traspasarle para que no se vaya gratis en un año. Sin embargo, desde hace un par de semanas se dice que tiene un acuerdo verbal con el club para renovar hasta 2024. No obstante, hasta que el trato sea oficial, el Bayern seguirá teniendo opciones con el catalán, que sería un comodín para el centro del campo y para el lateral, igual que lo es para Ronald Koeman. En Múnich ese comodín es ahora Joshua Kimmich, superior a Sergi en todas las facetas. El problema con el alemán es que en el mediocampo es uno de los mejores del mundo, por lo que colocarle en la derecha es estar desperdiciándole. Habrá que ver si este acuerdo de renovación con el de Reus termina confirmándose o no, ya que por el momento no hay nada oficial. La intención de ambas partes es que todo salga adelante, aunque puede que la aparición de los muniqueses haga cambiar de opinión al futbolista o a la entidad, que podría haber en este interés una forma de hacer caja. En las próximas semanas se verá hacia dónde vira este asunto, si hacia una renovación o hacia una venta. Por tanto chicos, aquí dejamos la insistencia del Bayern de Múnich y vamos a hablar de un jugador que ha sonado para el Barça durante el último año y medio, Lautaro Martínez, en el Emirates Stadium, buscan atacante. Lautaro Martínez es uno de los nombres marcados en rojo en la agenda del Arsenal, pero precisamente el Arsenal no tendría demasiadas opciones para hacerse con el atacante del Inter, o eso afirma Marco Barzagli. Según este periodista de Sport Mediaset, a Lautaro solo le interesaría dejar el Inter si es con rumbo a la liga. La Premier no termina de convencer a Lautaro, el argentino en cambio sí estaría dispuesto a probar en la liga, si Madrid, Barça o Atleti llamaran a su puerta. El equipo de Simeone lleva tiempo tras la pista de Lautaro, en el Metropolitano buscan 9 y si el Inter decide ponerlo a la venta, quizá esa oferta que tanto desea llegue a sus manos. Lautaro tiene contrato en vigor con el Inter hasta 2023. El club negatsurro ha despedido este verano a piezas clave, como a Schraff, para hacer caja. También se especula con la posible marcha de Lukaku. Habrá que ver si Lautaro entra también en la lista de posibles traspasos. Por tanto, Lautaro que está predispuesto a llegar a la liga. Vamos a hablar ahora de un ex azulgrana de Maxi López, que ha anunciado oficialmente su retirada. Con 37 años a sus espaldas y tras una kilométrica trayectoria en el mundo del fútbol, en Sudamérica y Europa, Maxi López decidió este jueves 29 de julio que era el momento de colgar las botas. El atacante argentino comunicó a través de sus redes sociales que tomó la decisión de retirarse del fútbol tras dos décadas como profesional del balompié. Dijo así, Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso. Publicó el ex delantero en sus diferentes perfiles públicos junto a un vídeo en el que repasaba diferentes momentos de su trayectoria. Maxi López comenzó su andadura en River Plate a principios de siglo y de ahí dio el salto al viejo continente para unirse a un fútbol club Barcelona en el que no gozó de demasiadas oportunidades. Tras su paso por el Camp Nou, el atacante militó en Mallorca, FC Moscú y Gremio antes de comenzar una larga trayectoria en el fútbol italiano en el que defendió las camisetas del Catania, Milán, Sampdoria, Chievo, Verona, Torino y Udinese. Posteriormente, ya en los últimos años de su carrera profesional, Maxi militó en Vasco da Gama, Trotone y por último en el modesto Sanbedenetese. Y es que aquí podéis ver el tuit de Maxi López anunciando su retirada y un vídeo en el que apareció también vistiendo la camiseta del Barcelona. Vamos ahora a hablar de Ronald Araujo y las expectativas que tiene el uruguayo de cara a esta temporada. Y es que esta temporada 21-22 será la cuarta de Araujo como futbolista del Barcelona. Ya quedaron atrás esos meses del verano de 2018 en los que se le colgó el cartel de promesa y se conjeturó con sus capacidades de cara al futuro. Ahora está en disposición de pelear por un puesto de titular bajo las directrices de Koeman. El curso anterior ya salió al campo en 33 ocasiones, 23 de inicio, la mejor marca participativa de toda su carrera. En la mayoría de las ocasiones, Lenglet y Untiti colmaban las alineaciones azulgranas. El rendimiento de la pareja de Galos no convenció y ahora están en la rampa de salida. Si bien sus marchas aún no se encuentran cerca de cerrarse, esta situación podría ser clave para que el charrúa trabaje para dar un paso adelante que llevaba runtando desde que formaba parte del filial. Se forjó y adquirió los conocimientos necesarios para aspirar a pieza clave con los mayores. Ya con experiencia en la élite e incluso en la Champions League, cuenta con los recursos suficientes para ir con todo. Araujo ya está centrado en la pretemporada con el Barça. Esta formó parte de la expedición que viajó a Alemania y para un stage en el que Ronald Koeman ya está demostrando que pretende hacer que los suyos estén al 100% en lo físico y en lo técnico, también será una oportunidad importante para que el uruguayo se luzca y le advierta de su calidad. Y es que no lo tendrá nada fácil un Ronald Araujo que tendrá que pelear por ese puesto de titular, entre otros, con un Untiti al que Koeman ve bastante bien en esta pretemporada. El contrato de Untiti con el Barça alcanza hasta 2023. Sin embargo, en el club quieren hacer caja, dando salida a varios futbolistas con el fin de liberar masa salarial y poder inscribir a Leo Messi. Untiti, afirma a Mundo Deportivo, preferiría seguir en el Barça. Se ve fuerte y cree que puede aportar mucho al cuadro azulgrana. La pretemporada será clave para decidir qué jugadores salen y cuáles aún podrían tener espacio en los planes de Koeman. Untiti es consciente de ello y ha vuelto al trabajo dispuesto a ganarse al míster y a su cuerpo técnico. Apunta al rotativo de Barcelona que, de momento, el staff está satisfecho con Untiti. Dejó con buen sabor de boca al banquillo culé en los partidos disputados ante Nastic y Girona. Pese a todo, siguen las dudas en cuanto a su futuro. Pese a que Koeman lo ve bien, el club necesita desprenderse de más de un jugador de la plantilla. Habrá que ver si la chispa y la agilidad mostrada por Untiti hasta ahora le sirve para cambiarle los planes al club culé. Y es que, como hemos dicho en varias ocasiones aquí en el canal, Untiti tiene una ficha muy alta y Laporta lo quiere fuera. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!